En punto de las 10 de la mañana de este lunes 10 de diciembre, a las afueras del edificio administrativo de Dolores Hidalgo, se dieron cita elementos de diferentes corporaciones de emergencia y seguridad de esta ciudad para dar el banderazo de arranque para el operativo Guadalupe Reyes, que se llevará a cabo del 10 de diciembre del 2018 al 7 de enero del 2019. El evento fue encabezado por el presidente municipal dolorense, Miguel Ángel Rayas. También estuvo presente la secretaria de Ayuntamiento, Jennifer Elaine Rodríguez, el comandante de Policía Federal, Alberto Lascano, el comisario de Seguridad Pública, Marcos Venegas, el coordinador de Protección Civil, Víctor Manuel Bisuet, el director de Tránsito y Transporte Municipal, Héctor Salvador y el comandante del heroico Cuerpo de Bomberos, Adán Juárez. Fue activado desde este lunes 10 de diciembre del 2018 y concluirá el próximo 7 de enero del 2019, en el que participarán elementos de las corporaciones como Tránsito y Policía Municipal, Policía Federal, Protección Civil Municipal, Cruz Roja, Bomberos y Servicios de Grúas que laboran en la ciudad. En su mensaje, el edil municipal Miguel Ángel Rayas invitó a locales y visitantes a respetar las leyes. Es claro y directo. Vamos a invitar a los ciudadanos, vamos a invitar a los turistas a obedecer las leyes, a respetar las leyes. Creo que Dolores Hidalgo está lista para recibir a todos los visitantes que quieran ver esta bonita tierra, que quieran venir a ver lo que es la cuna de la independencia nacional. Una ciudad histórica, una ciudad donde los está esperando con los brazos abiertos y los vamos a recibir. Y decirles a todos nuestros invitados, a todos aquellos turistas que vienen a la cuna de la independencia, de que la seguridad está garantizada, que Dolores Hidalgo es una ciudad tranquila, que Dolores Hidalgo está para recibirlos con los brazos abiertos. Muchas felicidades a todos, a todas las dependencias, a Bomberos, Cruz Roja, Seguridad, Tránsito, Policía Federal, Inspector, muchísimas gracias por el gran apoyo, muchas gracias. Y es un honor dar el banderazo a este, al inicio del Guadalupe Reyes, como así cualquiera le llamamos, y pues sea para beneficio de la ciudad. Muchísimas gracias. Por otra parte, el comandante de Policía Federal, Alberto Lascano, en su intervención mencionó que trabajarán de la mano con el municipio para lograr la seguridad que el pueblo dolorense necesita. Con toda la actitud que siempre se ha caracterizado el personal, lo vamos a hacer, señor presidente. Lo vamos a hacer en apoyo a este municipio, a los compañeros de seguridad pública del estado municipal y a todos los que nos toca en estas fechas trabajar para poder recibir a los miles de personas que van a llegar. Es un honor, un orgullo que nos siga invitando, que nos invite, señor presidente, la primera vez que trabajamos con esta nueva administración, que seguramente será para bien y lo primordial es que sea para bien de la ciudadanía dolorense. El banderazo de arranque, que reunió de manera simbólica a titulares y elementos de las distintas corporaciones de seguridad, se realizó a las afueras del edificio administrativo que se ubica en la calzada de los héroes. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.